Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la adversidad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Muchas gracias, bendiciones para todos No olviden seguirme en mis redes sociales Gracias por ver el video